¿Qué tal mi gente? Bueno, como sabéis en Código 10 están descifrando el minuto a minuto esa última hora sobre el caso de Edwin Arrieta Daniel Sancho y bueno, vamos a ver, vamos a reaccionar a esa última hora sobre los dos móviles, ¿vale? Ya lo explicamos ayer, creo que fue en la entrevista de la hermana de Edwin, de Darling, en la cual pues hay dos teléfonos, uno es el colombiano, el que tiene allí, que lo tiene la hermana, con sus claves y demás, que es el, me imagino que es el de, quizás el de trabajo, o al menos sabemos que tiene dos, no sabemos si es el de trabajo, pero bueno, sabemos que tiene dos, y otro es el que lleva él, ¿vale? La última conexión es a las 4.38, que coincide con la hora en la que estaban en la moto, en esa famosa foto coincide que es un minuto antes, pero lo curioso es que están a 50 metros del hotel, es decir, el tiempo en ese minuto de 50 metros con la moto, pues es eso, segundos, ¿no? Llega lo típico de que abres el móvil, miras el WhatsApp, antes de entrar a la habitación. Yo intuyo que eso lo hace o entrando en la habitación o justo al entrar en la habitación, y ya después no se sabe más nada sobre ese WhatsApp, al menos por ahora están intentando determinar si en alguna antena se recogió alguna última conexión en otra aplicación, ya sea en Twitter, en Instagram o cualquiera de ellas, ¿vale? Pero bueno, vamos a ir reaccionando a este vídeo y lo vamos a ir comentando. Tenía dos teléfonos móviles y hemos podido conocer la última conexión de uno de ellos. Mira, es interesantísimo, quiero que lo veáis, fijaos. Por cierto, interesante que ese segundo móvil no se haya revisado. Ese segundo móvil lo tiene Darling, la hermana, y es interesante que no entiendo el por qué no ha sido revisado. Sí, estará en Colombia, todo lo que queráis, pero oye, ellos por... O sea, la hermana, con tal de escarecer lo que sea, por supuesto que dejaría el móvil por si tuvieran que revisar lo que fuera, ¿no? Si ahí hubiera, no sé, algo que incluso conversaciones más anteriores que hubiera tenido con Daniel Sancho y que pudieran desvelar algo, ¿no? Si hubieran amenazas, si no, para descartar incluso esas amenazas, ¿no? Última conexión de WhatsApp del teléfono chileno, teníamos dos teléfonos, uno colombiano y chileno, veis, doctor Edwin Arrieta, última vez, 2 de agosto a las 4 y 38, y atención, ¿qué son las 4 y 38 hora de Chile? Porque es una conversación que me tiene con alguien de hora de Chile, las 4 y 38 de la madrugada en Chile son las 3 y 38 de la tarde en Tailandia por... Ojito, quedaros con este dato de las 15 y 38 de la tarde en Tailandia del día 2 de agosto que coincide con las siguientes imágenes que vamos a ver. ...la diferencia horaria. Vamos a seguir avanzando. Fíjense en lo siguiente. ¿Qué pasa a las 3 y 38? Un minuto después, un minuto después, perdón, un minuto antes, a las 3 y 37, un minuto antes de la conexión, pues que hay una foto, hay una captura de una cámara. Un minuto antes es la famosa foto en la que se ve a Daniel Sancho y a Edwin Arrieta juntos en esa moto, famosísima esa foto, ¿no? Creo que es una de las primeras que se capturó cuando se dijo que probablemente sería el asesino, un minuto antes de la última conexión. Entendemos que un minuto después, ahora lo va a explicar, hay 50 metros de distancia desde ahí, desde esa cámara de videovigilancia hacia el hotel, 50 metros en una moto, 30, 40, 50 kilómetros por hora, en cuestión de segundos, llega y lo justo. Coge el móvil, mira el WhatsApp y ahí se quedó la cosa, ¿no? La cámara de seguridad, donde se ve en Tailandia, que a las 3 y 37, un minuto antes de la conexión, este hombre, Daniel Sancho y Edwin Arrieta, están llegando al hotel. Pero vamos a fijarnos concretamente en cómo están llegando al hotel. ¿Dónde se hace esa fotografía? Vamos a verlo en el siguiente. Mirad, la fotografía es esta. Esta fotografía, si vemos el mapa... Vale, aquí va a explicar en el mapa, lo que pasa es que como se está moviendo, lo pauso para que lo veáis, ¿vale? Esta sería la cámara y hay 50 metros, que es lo que pone aquí, 50 metros hasta el hotel, que sería ese minuto, ese minuto de diferencia de las 15 y 37 en la moto y las 15 y 38, última conexión. Estáis viendo una cámara en verde aquí abajo, en la parte de abajo, es donde se graba esa foto, está a 50 metros del hotel, es decir, a las 3 y 37 pasan con esa moto y a las 3 y 38 ya están en el hotel, ya han llegado al hotel. Y es su última conexión por WhatsApp, se comunica con alguien. Le da tiempo a abrir el WhatsApp del móvil y a continuación... Bueno, es la última conexión, es la última conexión, es la última vez que él se mete en el WhatsApp, no necesariamente tiene que hablar con alguien, porque aquí veo que está confundiéndose el otro presentador del programa, el copresentador, creo que se está confundiendo ahí, dice ahí es la última vez que habla, no, eso no significa que hable, es la última vez que tú te metes en la conexión, es como cuando te pone, última vez que se ha conectado a tal hora y a lo mejor yo solamente me he metido a ver, ¿vale? No lo vuelve a abrir. Claro, ¿qué está haciendo la policía tailandesa? La policía tailandesa está mirando conexiones en las antenas, por si habló por Instagram, por Telegram, por Twitter, por alguna otra red, y si no hablo por ninguna otra red, si la última conexión es la que nosotros tenemos, 3 y 38, ¿implicaría qué, Carlos Seguerra? Pues implica... Ojito, lo que implicaría el hecho de que esa fuera la última conexión y entenderíamos lo que va a comentar a continuación, que es bastante interesante. Esa hora es una hora muy cercana al momento en el que se producen los primeros incidentes, por lo tanto es la hora, una hora de punto de partida para poder establecer la hora de la muerte. Ojito, es decir, 15.37, van en la moto, 15.38, llegan al hotel, última conexión, ahora vamos a ver exactamente lo que hablan, porque también me parece que se confunden aquí relatando un poquito... ¿Pero cómo vas a estar discutiendo? ¿Pero cómo vas a estar mientras que estás con el WhatsApp? Vamos a ver, si un minuto antes estaba en la moto y un minuto después estás con el WhatsApp, yo me imagino que lo lógico es que el WhatsApp tú lo abras, nada más que te estás bajando de la moto, mientras que estás aparcando la moto y le estás echando la llave. Edwin, o sea, Daniel Sancho, Edwin en ese momento aprovecha para mirar el WhatsApp, mirarlo. No sé si le habla a alguien, pero al menos para mirarlo. Yo eso me imagino que lo hace fuera, porque es que tampoco da tanto tiempo, o sea, en cuestión de un minuto no da tiempo a esos 50 metros a aparcar la moto, a entrar dentro, ahí ya estaríamos hablando de mínimo un minuto más, ¿no? O dos incluso. Entonces yo creo que fue todo todo tal y como parece ser que os estoy diciendo, esos 50 metros, pasa ese minuto, y mientras que está aparcando Daniel Sancho, esa es mi idea, ¿eh? Mi teoría. Pues él mira el WhatsApp, ya luego entran. Ahora ya entran aquí a valorar también el tema de si estaba premeditado. Lo de premeditado ya lo sabíamos, ¿no? Es decir, estaba clarísimo, ¿no? Que lo que sucedió ahí, pues, con todo lo que había comprado y tal, pues no sería para hacerle una comida como la hace en YouTube. Sucedió lo que sucedió, según ha confesado. Sería, sería... Datar la muerte. Más que la data, la hora de la muerte. Cuando se produce los primeros, la discusión, él dice que primero hay una discusión, pues cuando se produce la discusión, sería el momento, según los datos que arroja el teléfono, sería el momento para cifrar la hora en la que presuntamente pudo pasar. Lo que pasa es que si es justo, inmediatamente después de llegar, me hace indicar una premeditación. No, casi, casi. Una planificación. No, pero estás ilimitado. Si esto es así, como estamos planteando... Lo de la premeditación, que se esté hablando a día 30 de agosto, que era cuando se hizo este programa por la noche, antes de anoche, me parece un poco una surdez. Pues claro que está premeditado, pero bueno, eso ya lo han dicho en la investigación. Lo que estás eliminando casi es la pelea. Con lo cual, si eliminas la pelea... Esto sí es interesante lo que está comentando. Que incluso no haya pelea. Que incluso directamente... Que incluso directamente podría ser otra teoría que directamente... Lo que pasa es que, claro, realmente pelea... No es que no hubiera pelea, sino forcejeos sí hay. Por parte de Edwin Arrieta, si intenta zafarse de él o defenderse de Daniel Sancho por las mordeduras y los arañazos que tenía. Volvemos otra vez. Una premeditación más concreta. No cambia mucho de lo que habíamos hablado. Una premeditación... Y vemos que Edwin Arrieta, gracias a los arañazos que tiene, Daniel Sancho, pues sabemos que se intentó defender, ¿no? O sea, no es decir... Bueno, le pegó aquí, le pegó allí y le fue muy fácil a Daniel Sancho. Pues, hombre, tuvo resistencia por parte de Edwin. Lo que pasa es que, bueno, pues el hombre no pudo zafarse de él, ¿no? La habitación de hotel, perdóname, y empiezas a hablar, y empiezas a discutir, y empiezas a pelear, no estás mirando el WhatsApp. Quiero decir que a partir de ahí puede haber pasado muchísimo más tiempo. Aquí es lo que os decía antes. Nadie está mirando... Es que el WhatsApp... O sea, por tema de tiempo, si un minuto antes está en la moto y le quedan 50 metros para llegar y la diferencia es de un minuto, un minuto muy ligero, ¿vale? Puede ser un minuto y pico, sí, porque realmente estamos hablando del minutaje completo, ¿no? Puede ser a lo mejor que fuera al principio del minuto 37 y al final es del 38. Estamos hablando de casi minuto y medio, dos minutos, casi dos minutos, ¿no? Pero yo estoy con la teoría de que Edwin llega, Daniel aparca la moto, y mientras que está aparcando la moto, mientras que están accediendo al hotel, ahí es cuando revisa el móvil, ¿no? Ya luego se lo meten en el bolsillo, llegan a la habitación y sucede lo que nos imaginamos que sucedió, ¿no? Así que, bueno, hasta aquí un poquito la última hora sobre ese segundo teléfono a la hora a la que supuestamente cercano por lo que acabamos de ver por el tema del móvil sería la hora cercana seguramente al fallecimiento de Edwin Arrieta o al asesinato, mejor dicho, de Edwin Arrieta. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios, vuestros likes. Un saludo.